bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más como cada noche con una historia se dice que el cuerpo está diseñado para responder ante el miedo y lo hace preparándose para una inminente agresión ante el horror extremo el organismo produce una reacción de estrés agudo que consiste en liberar grandes cantidades de adrenalina esto para facilitar la huida o tener una lucha por si fuera necesaria pero todo esto no es relevante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento el caballero negro este es un relato basado en un hecho real de macaria de ciudad madero tamaulipas escrita por mi amigo eclipse rey de los mares a quien le mando un saludo esto que les quiero platicar sucedió en el año 1971 cuando yo trabajaba en un bar de la ciudad de madero en donde antiguamente era la zona de tolerancia que fue conocida como la loma en la colonia miguel hidalgo el nombre de aquel bar era la casa pepe en ese lugar yo era quien organizaba a las damas que llegaban a trabajar ahí como damas de compañía o si se llegaba al acuerdo con algún cliente en cuestiones de amores también pasarlos a los cuartos contiguos que había ahí en esos mismos cuartos también alguna que otra mujer vivía ahí ya que trabajaban en el bar y venían de otras ciudades ahí llegaban muchos caballeros más los que trabajaban para pemex y trabajos buenos desde banqueros gerentes etcétera y esto pasaba porque aquel bar era el mejor de la zona así es era el más elegante y tenía las mujeres más bellas de la época que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo entre las chicas llegó a trabajar una tabasqueña de nombre micaela ella era morena alta acinturada de cadera grande y pelo largo ondulado muy guapa con algunos 25 años de edad quien fue la sensación de todos los parroquianos que asistían ahí y quienes se disputaban la compañía de ella en esas mesas también generó envidias entre las otras mujeres que ahí trabajaban porque los parroquianos algunos ya no querían a otra mujer mejor esperaban a que micaela se desocupara para pedir que se sentara con ellos yo como era quien las movía también empecé a llevar mi tajada pues cobraba alguna comisión por sentarla en la mesa con quien más soltara dinero así fue como esta mujer en poco de un mes ya era la sensación del lugar y se empezó a cotizar por lo alto su compañía y más si querían algún otro servicio sólo los solventes de dinero podían darse ese lujo pero siempre la ambición lleva a las personas a no poner los pies en la tierra por lo que yo también caí en ella y ponía más atención en ella para ganarme un dinero extra hasta que el dueño del bar don pepe me llamó la atención que estaba descuidando a las demás chicas y que si seguía así me iba a despedir así que me puse a trabajar como es y a micaela le di la misma atención que a las demás pero ella se siguió con su estatus de que sólo los pudientes pudieran estar con ella de hecho varias veces hubo algunas riñas al calor de las copas por ella ya que algunos que pagaban se sentían dueños de ella y no podían ver que ella estuviera en otra mesa trabajando ella se alojaba en uno de los cuartos de atrás del bar en muchas ocasiones le fui a tocar la puerta ya que entraba a las 8 de la noche y eran las 9 y aún no llegaba y don pepe me llamaba la atención pero como ella era la sensación del bar esta impuntualidad se le pasaba cuando llegaba a quedar con algún cliente me decía estaré toda la noche con él en el cuarto y pagaba por el servicio así que el resto de la noche yo ya no sabía dónde estaba y a mí se me aminoraba aquella presión de las otras chicas y de los parroquianos por ella un mes de diciembre a mediados recuerdo bien era un viernes para ser exacto todo el mundo andaba como loco ya que habían cobrado aguinaldos y el bar estaba lleno eran las 9 de la noche y ella no salía de su cuarto así que le fui a tocar como a las 9 de la noche y salió muy arreglada con un vestido negro entallado y brillante bien peinada y perfumada tenía unas medias negras y sus zapatillas que le hacían lucir enorme yo le llegaba al hombro y me dijo mira macario esta noche ganaré lo que he ganado en todo el tiempo que he estado aquí es más hasta ti te va a tocar una buena tajada así que acomódame con un buen cliente yo solamente le contesté ándale mujer porque don pepe ya está enojado ahorita vemos no te preocupes entró al bar y todo el mundo quería su compañía pero ella con su mano me decía que no quería uno uno de buen porte y que derrochar el dinero como loco pasaron varias horas y nada ella no se podía acomodar con ningún cliente yo fui y le dije te vas a quedar sin nada mujer todas las chicas ya están acomodadas menos tú no me importa ahorita va a llegar uno bueno pasaban las 12 de la noche y el bar estaba a reventar todo el mundo estaba bailando tomando las risas fumando y yo cobrando mesas por las compañías de las chicas a todos los parroquianos cuando veo a micaela en la barra en compañía de un caballero que lucía un traje color negro zapatos bicolor elegante sombrero bonitas esclavas de oro anillos así como unas cadenas de oro gruesas en el cuello pero con el humo no distinguía bien la cara de él pero era de color blanco empezó la música y se apagaron las luces yo pensé que don pepe las había apagado esto para darle más privacidad a los clientes y micaela estaba bailando con ese tipo que era mucho más alto que ella yo la verdad le calculé algunos 1 90 o un poquito más de altura es más hasta dije entre mí vaya hasta que se le hizo agarrar un buen cliente yo seguí poniendo atención a las demás chicas que algunas se iban a los cuartos y otras con los caballeros del bar y ayudar en la barra etcétera hasta que me abordó micaela y me dijo me voy con el caballero a mi cuarto aquí está la paga cuando la vi no lo podía creer era cinco veces más de lo que cobraba por toda la noche ella sólo me cerró el ojo y me dijo te dije macaria nos vemos y se salió del bar yo al caballero ya no lo vi pensando que estaba afuera esperando al día siguiente eran las ocho de la noche y al estar haciendo las cuentas del día anterior de las chicas me hacía falta el dinero que me había dado micaela volví a hacer cuentas y me hacía falta yo entre mí dije me habrán robado se me habrán caído pero lo guardé bien sólo me falta lo de ella o será que me lo quitó de nuevo y no me di cuenta muchas dudas y el bar se volvía a llenar hasta ya eran las nueve de la noche y ella no llegaba don pepe me dijo ve por la estrella ya dile que si no va a llegar temprano ya la voy a despedir de aquí me salí del bar para ir a tocarle a su cuarto al llegar noté que tenía la luz prendida olía a perfume pero estaba apagado su cuarto y no olía nada más que azufre y feo toqué la puerta varias veces y le hablé micaela micaela estás ahí yo no recibí respuesta y decidí abrir la puerta que estaba entreabierta sorpresa que me llevé allí estaba micaela pero estaba tirada en la cama boca arriba con su vestido que traía puesto el día de ayer su cara tenía un gesto de que tuvo mucho miedo al morir pero su cuerpo estaba completamente seco como si se lo hubieran absorbido o como si le hubieran chupado toda la sangre parecía una anciana yo salí corriendo de ahí no podía ni siquiera gritar y le fui a hablar a don pepe nos regresamos a ver pero lo manejamos todo en silencio para no asustar a los clientes don pepe sólo exclamó santa madre cómo pudo pasar esto qué fue lo que sucedió para que terminar así como momia ay dios mío más tarde le habló a las autoridades llegó el servicio secreto y le preguntó qué es lo que había pasado les dije que micaela se había ido con un señor de traje negro alto y con muchas joyas y que eso había pasado el día de ayer y que más no sabía si habían pagado el servicio solamente se fueron al cuarto como lo hacían todas las chicas con sus clientes no se le encontraron huellas de violencia no hubo forcejeos y según murió a consecuencia de un infarto fulminante pero jamás hubo una explicación el por qué se momificó ella fue enterrada en una fosa común porque se desconocía exactamente de dónde era sólo sabíamos que era de tabasco para muchas personas que se enteraron de su deceso después dicen que el mismísimo diablo fue por ella esta es una experiencia que quise compartir con ustedes y que no quede en el olvido gracias por compartir mi historia si les ha gustado esta historia déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y le quiero agradecer al programa de historias y leyendas paranormales de tampico madero y altamira por compartirnos muchas historias como esta a ellos y a ti gracias por ser parte de este canal y y y y y